hoy vamos a trabajar una fotogrametría de un cráneo una réplica de el homo erectus aquí lo que se hizo fue rotar el cráneo y la cámara estaba fija y empezamos con un fotos cam yo acá tengo la versión 1.2 ya está disponible la 1.4 para ello empezamos con una serie de fotografías tomadas acá el cráneo se estaba rotando y todas tienen el mismo fondo se recortó algunos elementos que sobraban y esta es la serie de fotografías para nuestro trabajo de hoy si nosotros procesamos esto así como está nos va a generar un error por el fondo gris a veces es complicado los fondos y creemos que nos va a quedar bien porque todo es igual pero al rotar el objeto tenemos este lío entonces lo que vamos a hacer es eliminar el fondo con una máscara piense que aquí ninguna imagen tiene máscara lógicamente sólo son fotos no se han procesado en photoshop ni nada de eso pero vamos a hacer algo que es crear máscara para cada uno acá en este botón en las opciones podemos seleccionar el nivel de tolerancia pero lo voy a dejar así si damos clic encima del fondo gris nos crea automáticamente una una máscara y para este caso quedó suficientemente bien adicionamos la selección con el botón derecho o acá en estos iconos y ya vamos viendo que tenemos una máscara para cada una de estas figuras el trabajo lógicamente en manual tenemos que hacerlo uno por uno clic y botón derecho para seleccionar en este caso es muy rápido porque solamente es un fondo el que estamos cambiando así tenemos que hacer con todas aquí oprimimos la tecla control con la tecla control oprimida podemos seleccionar más de un área es aconsejable primero seleccionar los huecos pequeños y después los grandes porque a veces tenemos lío con esto por ejemplo acá no me selecciona aunque yo le dé clic no me selecciona y es muy difícil entonces es más práctico primero escoger los pequeños los huecos pequeños y después los grandes y tenemos que hacer así con absolutamente todas las imágenes que queremos que aparezcan en nuestra fotogrametría inclusive si seleccionamos una sola parte y se nos olvida de pronto alguna sección no importa después le damos hacemos el mismo procedimiento y la podemos agregar debemos fijarnos que no nos quede ninguna sin máscara porque esto nos genera un error ya terminamos de crear máscaras para cada imagen eso quiere decir que el fondo no lo va a tener en cuenta solamente la parte que está en blanco y empezamos el proceso alineando las fotografías acá la velocidad está aumentada para que no nos demoremos viendo esto pero aproximadamente tardamos unos 20 minutos todo depende de la resolución de las imágenes y la calidad de las fotografías que nos demoremos a veces puede durar mucho más miramos en el modelo y ya tenemos esta parte azul es donde se ubicó la cámara en cada momento de la toma fotográfica así fue como se hizo la rotación del cráneo y está muy bien acá podemos centrar el objeto y acercarlo podemos rotarlo acá se creó una unos puntos que son los que representan la imagen pero realmente son unos puntos muy básicos y parece que todo quedó muy bien no hay puntos por fuera pero son muy pocos quiere decir que no hay ningún inconveniente ahora seguimos con la construcción de la nube de puntos que esta es la más importante para crear dejamos esto como está en alta y procesamos esta 9 de puntos a veces es muy demorada de construir dependiendo la calidad de las imágenes ya la tenemos acá podemos pasar a este lado vemos que la nube ya me genera una imagen mucho más definida pero efectivamente siguen siendo puntos hay unos por fuera tenemos que eliminarlos y tratar de limpiar nuestro modelo lo mejor que podamos simplemente borramos todos estos puntos que quedan por fuera para que no me genere otros elementos y no a y ah 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 de momento lo vamos a dejar de esta manera vamos al flujo de trabajo y ahora sí vamos a construir la malla fíjense que acá lo dejé como estaba y está construyendo una malla con los puntos iniciales o sea los más la menor cantidad que se creó nos va a dar una definición muy pobre tiene muchos errores y ahora debemos trabajar es con esta nube de puntos acá tenemos que cambiarle aquí para que utilice la nube de puntos la nube densa ya se creó si nos damos cuenta ahí a cambio todavía no tiene textura simplemente es una malla un polígono una malla con polígonos y ahora los polígonos son mucho más pequeños están mucho más denso hay una mayor definición y esta es la que vamos a utilizar la construcción está muy bien ahora vamos a darle una textura lo que hace esto es proyectar todas estas fotos donde están ubicadas hacia ese lado proyecta su imagen y crea un solo mapa de texturas en textura construir textura dejamos tal cual a una resolución de 4k y ya tenemos la textura acá para verla en esta pirámide y piense como queda ya con una calidad prácticamente igual a la original puede que haya algunos defectos pero es por la calidad de las fotos que estaban en baja resolución para no gastar mucho tiempo en este tutorial ahora vamos a exportar nuestro modelo y ya quedaría listo si lo necesitamos por ejemplo imprimir en 3d o si lo necesitamos procesar para otro tipo de necesidad acá se deja exactamente igual y ya quedó exportado como un objeto que podemos utilizar en cualquier software 3d eso es todo en el próximo vídeo podremos ver cómo se hace para bajar la resolución de un objeto de estos en 3d para trabajar con unity por ejemplo o en un software de videojuegos y 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